Hola, mi nombre es Miguel y soy representante de la empresa Chilcot Inc. Durante este segmento les proporcionaré un resumen del proceso de instalación del Centro de Respuesta de Emergencia Móvil, también conocido como DC4U por sus siglas en inglés. Es ese equipo que se ve detrás de mí. Con una tonelada y media de peso, esta plataforma es fácilmente remolcable por una variedad de vehículos. Todos los DC4U vienen con ganchos de arrastre de alta resistencia diseñados a medida para satisfacer los requisitos específicos de cada país. Se incluyen también cuatro gatos de estabilización. El compartimiento delantero proporciona almacenamiento adicional y alberga un generador de 12 kW que usa diésel con su presión de ruido y un depósito de combustible de 350 litros para permitirle un funcionamiento continuo de 7 a 10 días sin tener que recargar el combustible. El compartimiento de almacenamiento central es donde tenemos la mayoría de nuestros interruptores de control. Desde allí, el generador puede ser iniciado y apagado y el mástil se puede subir y bajar con solo apretar un botón. Además, todas las luces se pueden apagar y encender. Adicionalmente, aquí es donde tenemos nuestro interruptor eléctrico principal que controla todos los componentes eléctricos. El mástil puede ser completamente elevado a 10 metros en pocos minutos y viene con cuatro brazos de montaje que permiten al cliente diseñar una configuración específica. Los componentes montados normalmente incluyen cámara de video, luces, antenas y repetidores. Al compartimiento central se puede acceder desde cualquier lado y cuando se combina con el almacenamiento delantero proporciona espacio suficiente para todo el equipo auxiliar. Los paneles traseros están diseñados para facilitar el acceso y el control de todos los equipos instalados como los radios, módem satelital y controlador, routers y el sistema de interoperabilidad Mutualink. La configuración estándar de un DC-4U viene equipada con una antena parabólica V-SAT automática de 1.2 a 1.5 metros que se despliega con solo apretar un botón y es operacional en un tiempo estimado de 3 a 5 minutos. El DC-4U viene con una carpa de diseño especial Sumro que se infla a través de un compresor interno y sirve como la estructura física del centro de operaciones. Además puede funcionar también como alojamiento en zonas aisladas. El interior puede ser configurado según las necesidades del cliente y por lo general incluye 4 estaciones de trabajo, teléfonos IP, computadoras Panasonic de alta resistencia, controladores de las cámaras de video y el sistema de interoperabilidad Mutualink. Los paneles posteriores permiten el acceso a los racks del equipo con todos sus componentes instalados y contienen ductos para aire acondicionado y calefacción de 15,000 BTU de la unidad. Este compartimiento también proporciona acceso al panel de interruptores de circuito completo. Todos los DC-4U están configurados con tomacorrientes propios de cada país a los que se pueden conectar una variedad de equipos externos. Adicionalmente, cada unidad posee un punto específico de energía que le permite ser alimentada desde una fuente de energía externa en lugar de utilizar el generador propio. Poner en funcionamiento esta plataforma solo requirió de dos personas, incluyéndome, y apenas 20 minutos, aunque el tiempo anunciado de configuración es de 30 minutos. Esta unidad es fácil de implementar, autosuficiente, y en nuestra opinión no hay otro sistema que se le compare en el mercado. Creemos que es el sistema ideal para la respuesta a una variedad de escenarios de gestión de crisis en los que no hay infraestructura, o esta ha sido destruida por algún tipo de desastre de la naturaleza o evento imprevisto. Gracias por la oportunidad de ofrecerles este breve recorrido a través de la plataforma DC-4U. Para más información sobre este o cualquier otro de nuestros productos, por favor visite nuestro sitio web en www.chilcottinc.com o póngase en contacto con nosotros en info.chilcottinc.com Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.